Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué te inspiró a hacer este cuadro? ¿Qué te inspiró? ¿Qué te impulsó a hacer este cuadro? ¿Qué te inspiró a hacer este cuadro? Bueno, de este cuadro que he dibujado San Bartolomé, ¿vale? ¿Qué? 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 ¿Qué sentías cuando quisiste pintar esto? Pues... Pues... ¿Cómo seguimos de tantos cuadros? ¿Qué? ¿Qué? La mirada artística, o sea, la mirada de la mirada, es increíble. ¿Qué me podéis contar? A ver... Bueno, a mí, por ejemplo, me ha sorprendido este proyecto. No me lo esperaba para nada, pero me parece muy buena opción para dar a conocer el punto de la mirada 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 de la mirada. ¿Qué te ha interesado? Sí, la verdad es que sí. ¿Y creéis que los museos de esta manera, si propusiesen...? A ver, vamos... ¿Quién más me cuenta? ¿Me cuentas tú? Me ha encantado tu... Que están alrededor, oye, qué chulo. Y luego alrededor veo que hay muchas más caras, ¿no? ¿Quiénes son? Sócara. Es un poco como si fuera el público, ¿no? El museo que está viendo El Salvador. Sí. Muy bonito, muy interesante. ¿Estás contenta de tu obra? Sí. ¿Has encontrado a gusto? Sí. ¿Haciéndolos? ¿Ha gustado venir al museo para...? Me he encontrado aquí. ¿Y por aquí quién me cuenta más? Nos dan la espalda. ¿Me lo explicas un poquito? Me da más vergüenza, a lo mejor. Sí, sí. Es más tímida, pero bueno, la obra habla por ella, ¿eh? Sí, sí. Es una obra llena de color. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Dices, sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.